aló oye chui que estás haciendo que haces solo aquí en la casa porque porque todos vamos a la parque de llegó llegó con ir a comer pizza así que será mejor que efectas de pagar ah pues bueno apenas llegué a casa y no quiero que me mande me deje de ir vamos a pagar de todo todo se va incluso eduardo fédal dijo su padre le celo de ajo pues bien algo así algo como eso le vamos a pagar vamos famosos todos se pasa a ir a mira y se va a ser y yo va para cuando topar parte de la factura para pagar la pizza vamos sólo ven sólo justo dale ok déjame ver qué le puedo hacer mamá oye hijo acabas de regresar de la escuela si esto viene poder puedo ir el comienzo con mis amigos acá pasa estoy llegando aquí y quieres irte no te vas a convertir en un chico de la calle mamá comiendo con mis amigos no me convertir en un chico de la calle y todos mis amigos va a ser mamá más no voy a repetir en el dinero oh qué milagro entonces se puede oír no ah aló oye papá todos mis amigos vale salir a comer pizza y y ellos me preguntan si le puedo ir también ese porque es el cumpleaños es el cumpleaños de eduardo ese es el que es el que es el que es por eso ese porque a un bien y hijo pues bueno vete y un copo jota se ok gracias papá pero será mejor que no nos vuelva a estar de a casa No lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, hay que ir a casa. Sí, ok, gracias, adiós. Dos horas después. Oh oh. Hola. No, no, dije que no lo pudiste decir. Sí, pero mi papá le dijo que no lo pudiste ir. ¿Verdad, papá? Sí. ¿Nunca me dijiste a tu mamá que no te dio permiso? Chue, digo, esto no me pillará. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Eso es lo que te agrega de mañana. ¡Esta bomba puertorriqueña! Yo te la traigo de tu pay. Te venga y baja y besa. ¡Esta bomba puertorriqueña! ¡Esta bomba puertorriqueña! ¡Esta bomba puertorriqueña!